Muy bien y así se continúa el trabajo y aquí tenemos al abuelo que rasca, que rasca, que rasca abuelo Tírele abuelo ¿Cómo estás abuelo? Feliz de estar contento ¿Feliz de estar contento? ¿Por qué no agarra unas taltuzas y las trajo porque le ayudaron? No, no vinieron ¿Ah? Viera agarrar unas taltuzas, mire, las viera amarrado ahí de las patas para abajo ¿Por sí? Sí ¿Por qué unas pellas tengo? Y le hubieran dicho a usted el hombre, la bestia Vámosle abuelo, saquen esas piedras que están ahí No hay intención, vamos Ahí sacó una abuelo Es que usted sí es suertudo abuelo, a todos no les han salido piedras Lo que pasa es que a la izquierda no hay ni puerta por ahí Ah, eso es pa Ajá, Juan Gabriel ¡Uh, uh, uh! ¡Hey! ¡Boróra, po! ¡Boróra, po! Es que ahí van a ponerlo ¿Cómo te hacemos? ¿Cómo te hacemos? Solo así René nos dijo que por aquí había pasado... ¿Está bueno ahí? Como de aquí de Pepe Va a quedar bien angustito el falso René ¿Qué? Es que era hasta el palo Yo digo que por eso es un nudo que tiene allí el alambre Si No, pero es que hay alambre nuevo japonés Yo les dije háganme ahí donde está el corvo Hasta se los aclaré No me quisieron entrar Ah, que no le lleguen a esa casa Aquí mira, ponen un palo aquí y aquí Ah, y así ve Amarran o lo clavan Eso les había dicho Pero como la palabra de la mujer no la tomó en cuenta Exacto Ajá ¿A quién le dijo usted hacerlo? Ese, llevaron el corvo Y nos vinieron a timar el sur Ah, pues anda a rescatarlos Zaira Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes Zaira Vamos Zaira Vamos Zaira Lo dejamos unos instantes nada más Aquí se lo van a dejar muchas gracias ¿Cuántos vamos a escarbar? Dale Es que vamos a hacer una autopista Donde van a venir a aterrizar los helicópteros Si Y un solo va a caer aquí al Estargo Se llama bicicleta la que van a venir a aterrizar Ajá En serio Todos van a ir en bicicleta En bicicleta también le dijeron a la bicicleta Ajá En la bicicleta A mí sí me encanta andar en bicicleta ¿Le gusta? Sí, en serio Me gusta andar en moto Mejor No, es bonito Andar en bicicleta Andar en bicicleta Ja, ja, ja Sí andaba en bicicleta Sí, yo la vi una vez que andaba montada en bicicleta No, yo una vez me subí a una y fui a estrellar mis nariz por allá Gracias a Dios de este chiquito Ah, de verdad ¿Se cayó? No, es que no puedo Yo estaba en un encementado bien original ¿Verdad? Y sin pedalear Iba bien original Yo cuando me di cuenta Ya no estaba en un pavimentado No que en la pura calle Y pan, pan Me fue a caer Es que ya no puedo ¿Y usted Juan? Ah, yo sí, hasta en una llanta Jajaja 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 Yo como de chiquita también aprendí No, a mí me aficiona, este, aprendí a manejar moto ¿Moto? Ajá, sí ¿Nunca pulseado? Bicicleta no porque... No puedo, ya, 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 yo solo en el campo puedo No, pero en el campo, no, hombre, si me doy a madre en aquella bicicleta, pero cuando me salgo a la calle lo... O sea que la dirección no le sirve a usted Ajá, es que no, me da miedo Jajaja Cuando va pedaleando la llanta, va viendo, sí Ajá Tien que va a la vista adelante Sí, no, pero sí, en el campo sí puedo Eh, recuperé No, aprendiendo, ando Mentira, no puedo Sal Oh, my God Ellos van a arruñarme y yo y las... Porque allá lo pueden quitar, ese alambre, porque no las... Eso les estoy diciendo ya rato Uy, ya pensé que este iba a nos dejar No, hombre, está muy viejo ya Pero primero, dejé el medio cerrón aquí, a la edición, porque a mí es que voy a dejarme Sí, así como él no lo había dicho, íbamos a chicarle Y te déjame, te déjame, te déjame No, pero no, le voy a hacer la tierra Cérdate Cérdate No, le diyo, dale Ya, la de la gente O sea, la de la gente También ayer me empezó Tengo, ayer me empezó Esto lo empezó ¡Ay, me voy a escuchar! Aguente Ok, ok Muy bien y así esta tarde con los muchachos acá trabajando y con todos los ganas acá René echándose un agujero. Un agujero. Sí hombre aquí está blandito, dando gracias. Y ahí hay un palo. Aquí había un postecito ahí. Ahí estaba un postecito. Ahí sí, ahí sí, ahí vamos. ¡Terminado! Aquí vamos con todos. Yo voy a hacer lo que hace la Marisol. Espérate que te ayudo. Lo único que yo le vengo dando vueltas. Y ella no. Ella le da vueltas. ¡Familia abuelo! El abuelo, el abuelo se le corrió al obvio que estaba diciendo porque le salieron piedras. Ahí hay una pulsera. ¿A dónde la yo? Mira pues. Ah de veras. Quiero, es que yo me la puse para sacar la tierra más fácil. Cuando vengo a sentir... Ya se hizo. No de veras. ¿Vieras que pedrero me salió ahí? Pedrero le salió abuelo. Ahora hay que poner un poste normal mejor. ¿Está bueno? Ajá. Gracias a Dios, aquí no salió ni una piedra. No, ahí no. Como ahí ya estaba uno. No hombre, pero... Es que como el abuelo porque tiene suerte, por eso es. ¿Qué suelo? El abuelo es el suertudo, eh. Ajá, eso es. Quejo por la hoja allí. Bien sabía yo que me iba a dejar el pie. No pesa nada, no pesa nada, no pesa nada, no pesa nada este palo. No pesa nada. Ya vamos a ver esta marisol. Es una suricata, ventana. ¿Qué es suricata? Es una tartusa. ¿Tartusa? Ajá. ¿Suricata es? Suricata. ¿Cata? Ya le dije mal. No queda ni un malito que hagan a traerle ojos. ¿Cuál? Acá una con timón. ¿Quién anda con timba? Ajá, esa es suricata. ¿Qué? Dice que ya la sacó. Es un perro sabroso. No, no es cifre. ¿El suricata? ¿Y aquí quién? Es un agárrafo. Ajá. ¿Y después qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a planar todo para tener todo bien o solo? Sí, vamos a hacer obstáculos. ¿O para hacer los obstáculos? Ajá. O vos sí. Sí, donde vamos a hacer este, ¿cómo se llama? Las competencias. Las competencias. Y desafíos. Sí. Ajá. Bueno, estamos cercanos porque es bien cerquera. Ajá. Sí. Una vez le tiró un cerco. Gran vaca vaguosa. Bueno, las vacas son cerqueras cuando lo percibe a uno. ¿Se acuerdan la vaca que nos siguió la vez que íbamos a hacer pupusas? Ajá. El pobre abuelo fue el primero que había riendo. El abuelo decía, yo no les tengo miedo, decía. Y era el que ahí estaba hasta el otro lado del cerco. Cuando vio que la vaca quedó para donde él no sintió los cercos. Sí, no anda. Sí, no anda. Entre más uno le bajemos aquí por acá. Ay, mi pie. El zapato me está vendiendo. Sí, pero es de la que yo voy a escargar. De serbe vieja, qué chulada. Entre más le escarga, más le saca tierra. Sí. Ajá. Pero acá hay una chulada de bollo aquí. ¿Está quedando? Sí. Pero... Ajá. 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 Un pozo creo que estamos haciendo nosotros. Un pozo, vamos a ver ahí. Veamos raíces ya. La corto yo. Ajá. Ajá. Maybe Le cae que está arriba. Ch wanna cortala. Jájá. Vamos Juanga. Le pegó por otro lado. Nunca le pega. Nunca le pega. No, nunca le pega! Ya, ya la corto yo. Yo la corto. Ajá. Ah, jajá. Va para del otro lado. Si no, para de la mamá. Si. No. Si la corta yo, yo parranda los dos. No sé Vaya, está bien Vaya No la cortes Quise yo que no la cortes mucho para que no la cortes Estaba fácil esa parranda De gracia, casi le salen a uno Casi estaba hecha ya Cayó Pachita Sí Otra raíz Hoy le va a tocar a él Fija de qué es, porque esta es roja Pero raíz roja ¿Qué es la raíz roja? La raíz Es lo mismo raíz que raíz Abuelo, ¿tienes fe de echarse uno de estos a los? Ah, yo sé que no ¿Cómo crees que no? Uno de estos El abuelo es Tlaloc El abuelo es Tlaloc El abuelo es Tlaloc Ay Dios, el abuelo es mi Ya no la va Ay, yo dije, me vienes encima Muy bien, y así continuamos muchachos este trabajo Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Bye